Amper, DJ, Cooper, DJ, Los Dementes del V, Colectivo Oriente Style Yo te reconozco, yo te he visto antes, desde que en el sur, dime si asiento paseas por mis recuerdos Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder descifrar, si es que entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tengas claro tu nombre, todo lo que pudo pasar Que me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenta acusar Na, 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 na ¡Oh, oh, oh! Ya no me dejamos y vamos a ser luna Te estás diciendo que no voy a sacar el mundo Tú eres soñoso, yo te he visto antes No sé quién eres tú Dime sin asiento, paseas con mi recuerdo Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder descifrar Que entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tengas claro tu nombre, todo lo que pudo pasar ¿Qué me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenta gustar? Na, 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 na La mula va a descolarte Na, 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 na Na, 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 na La mula va a descolarte Na, 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 na La mula va a descolarte La mula va a descolarte